1, 2, 3, 4 y 5 ¡Por el culo! ¡Tela, Inco! ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, chátanos La quinta temporada está a punto de arrancar Sintoniza los membrillos Si te han echado del culo y no puedes trabajar Sintoniza los membrillos Te ha dejado la novia y no paras de llorar Sintoniza los membrillos Si te has pillado un Tesla y no sabes qué escuchar Sintoniza los membrillos Sintoniza los membrillos Nunca fue un adiós Nunca fue un adiós, vamos a ver Volvemos con más ganas Nuestra mejor versión Aquí no hay problemas, solo pura diversión Sintoniza los membrillos Y déjate llevar Oh yeah Si te aburren las noticias Si el debate es general Sintoniza los membrillos Si te has comido un bocata y te has sentado mal Sintoniza los membrillos Si te has quedado sin papel y no te puedes limpiar Sintoniza los membrillos Si te has cortado el pelo y te has quedado mal Sintoniza los membrillos Sintoniza los membrillos ¿Qué tal estáis? Buenas noches ¿Qué tal? Vamos a hacerlo rápido Vamos a hacer rápido el día internacional Y lo del santo Y nos lo quitamos en medio Y ya te pones Nos ponemos a hablar ¿Vale? Nos ponemos a hablar Venga va Hoy el día internacional del recuerdo A los oficiales de policía caídos Un recuerdo para ellos Ya está Con recuerdo Ya está ¿No? ¿No hay más? Y el día mundial de las cereales Pero es que me parece muy frívolo Hombre es que Los policías caídos Con los putos cereales Pero bueno ¿Qué vamos a hacer? Eh pues Y ¿Tú cereales favoritos? ¿Cuáles son? Los Chococrips ¿Chococrips? A mí los Smacks ¿Qué no? Tú quieres muy meloso Copos de avena con miel No es copos de maíz Si no lo sabes tú Que sos tu preferido Si no lo sabes tú Que sos tu preferido ¿Quién lo voy a saber? ¡Tantorado coreado! Aquí hay muchos Si es un santo Que no es para ti Juan José María Antonio Clara Isabel Juan Oló Pedro Lucas Iberfonso Y Gabriel Margarita Y Bernardita Si es un santo Grita ¡Eh! Si no es tuyo también ¡Santa felicidad! ¡Ah! Eh Santa perpetua ¡Eh! San Ardón Es Maragazno ¡Bien! Eh San Eubulio ¡Eh! San Gaudioso ¡Eh! ¡Eh! San Juan Bautista En el Chonsan ¡Eh! San Leónidas ¡Eh! San Pablo de Prusa ¡Eh! San Pablo el Simple ¡Eh! 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 Felicidad ¡Eh! 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 Ponemos el contexto Ayer por la tarde estábamos trabajando como hacemos casi cada tarde estamos aquí conectados en el ordenador haciendo nuestras cosas y un canal que seguimos de YouTube que se llama Quiero Ser YouTuber ¿Vale? Es un canal donde te enseñan bueno pues trucos a leer las estadísticas de YouTube la verdad que te dan muy buenos consejos eh dedica a la semana algún que otro programa también a mirar los canales de los suscriptores y te hace una pequeña revisión ¿de acuerdo? Pues ayer eh afortunadamente nos tocó nos tocó a nosotros afortunadamente bueno afortunadamente bueno afortunadamente sí pero sí yo bueno que que hicimos por jugar ahí por estar en ese chat y por y bueno que los seguimos y y realmente el chaval me parece maravilloso lo que hace seguimos sus consejos pero ya veréis no todos no seguimos no seguimos yo no seguimos ninguno de sus consejos bueno algunos sí algunos de métricas y tal sí que sí que sí que leer lecturas no todo es leer claro no todo es sí sabemos leer leer sabemos sí pero no todo es bueno todo eso pero sí que lo consumimos y aprendemos con él que yo sepa leer no quiere decir que me haya leído a Nietzsche o sea yo sé leer y no me he leído muchas cosas bueno pues total eh sí sigue sigue no no iba a decir que antes de meternos en eso iba como el otro día que estaba Don Ro estaba Estésia estabas tú estaba mi madre iba a decirlo de la la trini de Cajar que nos ha regalado las pipas de de ¿cómo se llama? de pipas de lentejas nos ha regalado el canal para probarlas voy a probarlas digo lo que es y ya puedes seguir hablando tú y yo lo voy probando son de de ¿cómo es? pipas de lentejas pipas pipas pero lo voy a decir no voy a decir la marca porque la marca los patrocina esto es auspiciado por la tienda la marca la trini la trini la trini de Cajar la marca no la voy a decir bueno ya lo he enseñado pero bueno se llama pipas sabor lenteja edición edición limitada ¿vale? limited edition limited edition caduca el 13 del 6 del 24 por si alguien lo quiere saber son 35 gramos y detrás te pone propuesta de receta de lentejas con chorizo y te pone la receta entera de la lenteja ¿con esas? no 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 pero con esas también podría ser ¿no? porque igual es con esas no porque igual la lenteja no pero ¿sabes lo malo que tiene lentejas con chorizo? que son con lentejas no son con pipas entonces no puedes hacer una lenteja con chorizo con pipas porque si no serían pipas con chorizo ¿vale? ya entonces esto es pipas con sabor a lenteja voy a probarla ostras y te sale una receta de lentejas muy bien maravilloso hostia tú tienes que estar probando tú también no sé hostia no sé la he probado las pipas o sea pero se come entera la pipa no se come es que estoy chupándola porque tiene el cardo fuera vale 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 ¿sabes cómo la tiene como el gustirirín a las tijuanas matiz matices matices a la tijuana contiene contiene trazas de tijuana sí trazas de tijuana contiene trazas de tijuana creo que sí no están malas podrías ser la nueva tijuana desde aquí y darle las gracias a la trini no sabe la lenteja hay que decirlo hay que decirlo y se ha dicho bueno igual igual es el no cuando te comes tres ya empieza el rebusto me he chupado siete he chupado siete has chupado siete ya no está bien ya coño tendría que saborearla porque también el sabor también está en oler Ferran Adrián Ferran Adrián es una de sus experiencias igual te pone ahí una cucharaica de sopa de no sé qué pero mientras tienes que estar oliendo un romero ¿sabes? mientras te comes la cucharaica de sopa para parecer que está en la rambla ¿no? para parecer que está en la rambla con los gitanos está oliendo el romero parece que está en la rambla con los gitanos que te voy a leer el futuro eh agradezco el regalo Trini agradezco la esa pero muchas gracias no sabe la lenteja a la marca hay que decirle que no sabe la lenteja están buenas pueden ser las tijuanas son muy parecidas a las tijuanas voy a comer otra y a cerrar vende vende online ¿no? la trini a ver ¿te acuerdas de la dirección y la ponemos aquí? ¿ahí? que no me no la recuerdo yo ahora ¿dónde está? en el sitio ah no es que no no la he abierto no tengo abierto no creía vale no las compréis si queréis el tejano compréis hasta si queréis probarla probadla a gusto los colores están bien y ahora ahora viene esto ha sido lo único que vamos a hacer hoy para divertiros si no no os vayáis porque porque no os vayáis necesitamos necesitamos hoy vuestra opinión más que nunca aquí os dejo la dirección de trini por si queréis hacer pedido de chuches online vale 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 pues no está muy bueno como os decía chicos vale entonces ayer tuvimos la suerte de que de que nos revisaran el canal por encima o sea realmente pensad que son muchos usuarios los que intentan que les revisen el canal ellos tampoco se ganan dinero con ello es un canal de youtube porque se ofrece a atenderte la mano y a darle un repasito y tal y tenemos el vídeo hemos rescatado el vídeo ahora lo veremos todos juntos y lo reaccionaremos pero bueno las noticias no son buenas las noticias no son buenas realmente si vamos a youtube si vamos a youtube y vemos la cantidad de trabajo que hemos invertido con la de los suscriptores y todo lo que estamos haciendo los resultados no son buenos y esto es algo obvio luego lo que pasa en el vídeo es de alguna forma pues datos que tenemos que analizar tenemos dos puntos de vista entre Manolo y yo Guardia 58 y yo que soy de Cris y Koala que no lo había dicho antes vale y junto con vosotros nos gustaría que nos dierais una opinión porque está llegando esto a un punto donde llevamos ya dos años llevamos dos años hemos invertido muchísimas horas en esto que te parece si vemos el vídeo lo vamos parando lo vamos comentando y tal bien yo no lo he visto el vídeo yo y me estaba mi madre viendo llegó mi madre es santa madre tengo una madre justo tengo una madre maravillosa de verdad pero tiene un don que es la inoportunidad cuando hay hablando del club el otro ya espérate ya hablamos había un club que se llama el club del inoportuno y dice justo ahora justo ahora viene justo ahora justo ahora que me estoy yendo coño si si es aquí el club del inoportunidad pues pues mi madre tiene un don que llegó creo que estaba aquí pero no está aquí llegó justamente cuando ahora me está diciendo mira que he participado para ver si no lo ves no lo ves no sé no sé qué de ese cuanto y justamente llegó cuando me estaba diciendo que nos coge y yo pues llegué atendía a mi madre como un caballero como un hijo caballeroso las madres son los primeros madre solo hay una y a ti te encontré en la calle entonces atendía a mi madre y ya coala me decía que no está que no está y no lo vi entonces no lo he visto porque yo me fui me fui a jugar al pádel ahí también se ve lo que me importa lo que me importa no lo ve es que al canal me importa mucho o sea que vamos a ver el vídeo la voy a ver a la vez que nosotros este hombre que no sé cómo se llama el canal se llama tampoco me acuerdo quiero ser un youtuber también para poneros un poco en contexto de cómo estamos para ponernos un poquito ya por acabar y vemos el vídeo en contexto de cómo estamos yo hoy no me encuentro muy bien de hecho ha costado arrancar el programa suerte que guardilla siempre la cara la cara positiva y hoy ha tirado del carro él porque yo hoy personalmente no estaría aquí y bueno hoy analizamos con vosotros a ver el qué si nos ayudáis bien así son las mares así son las mares así son las mares mares mamá te quiero mucho mamá hablando de madre aquí viene la madre del año bueno mañana 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 el 8M el día de la mujer de la mujer mañana sí pero de la mujer trabajadora la otra no de la no lo sé el cumple de una madre es de aquí del chat ah vale que mañana el 8M que mañana el 8M claro claro mañana el día la Coray mañana cumpleaños Coray qué te parece eso no sabías tú y es la persona menos feminista que conozco la menos feminista pues felicidades Coray mañana ¿cómo estás? no felicites antes de hora antes de hora no se felicita tú no mal con retraso siempre pero con retraso a mí no me metes con retraso yo si me estás haciendo un día más vieja pero bueno ya para lo que eso a las mujeres les importa a mí me sube la polla con perdón Coray yo te felicito ahora porque luego a las 12 me voy a acordar otra vez buenas noches os ponemos el gracias cola de nada que te has felicito si o no os ponemos el vídeo del chaval este ¿vale? bueno no lo pongo porque no sale aquí me cago en los tontos captura croma y me en brillo en cierto modo me hacía mucha ilusión ver que nuestro canal salía ahí porque es un canal que tiene muchísimos suscriptores tiene muchísimas visualizaciones es verdad que en este directo solo había unas 100 personas que por eso tuvimos la suerte que nos eligiera y me hacía mucha ilusión porque digo bueno igual rascamos yo que sé un suscriptor más o algo así y lo que he rascado lo que he rascado ha sido casi una depresión de caballo ahora voy a ver las dos versiones como Koala ha encajado el golpe bueno el golpe la visión el chaval es este no se ve ahí no se puede ver aquí está aquí arriba este es el hombre este voy a ponerlo más chico aquí perdonad que lo hagan directo para que se vea un poco por ahí está nuestro comentario lo vamos a ver sin más dilatación como diría como diría Nacho Vidal ¿dónde está? aquí aquí está listos ¿qué le pasa al pavo? no no que ayer este chico revisa canales de youtube este chico te ayuda a de hecho su canal se llama quiero ser youtuber y es uno de los máximos en la creación de contenido sobre youtube para que tú bueno sí es bueno que tiene 200.000 personas nada más bueno pero muchísimas reproducciones cada vídeo suyo sube como la espuma porque realmente o sea que a mí me gusta que yo lo consumo que a mí me enseña muchísimo este hombre mentira no lo enseñamos a mí sí a mí sí yo sí que he aprendido su vídeo pues no lo está haciendo bien ahora veremos ahora bueno bueno pero me refiero yo creía que sí ahí está yo creía que sí entonces a lo mejor no está buen maestro es que no puedes decir que tú estás aprendiendo de alguien que no lo está haciendo bien no una cosa es que una cosa es que no lo apliquemos porque ahora bueno ahora lo veremos ahora lo veremos entonces tuvimos la suerte de que nos revise el canal y a mí me dio un bajón enorme y ahí está revisando aquí este hombre está revisando nuestro canal vale ya está bueno ya está yo ahora diré ¿me puedes poner la voz para que yo lo pueda oír? porque si no esto me preocupa un poco ¿estás escuchándolo? a ver dale esto sí sí lo escucho entonces ¿puedes tú poner la voz para escucharla? la voz sí vale hay diferentes maneras de preguntar y decir las cosas ¿verdad? ahora lo ha visto una moneda yo ahora os diré cómo lo he visto aunque según bueno según ahora no nos pone tibios o sea no quiero que vayáis a decirle nada a este hombre no y además todo positivo bueno todo positivo si está jodido la vida chat aquí está listos 519 videos esto me preocupa un poco esto sí me preocupa mucho cuando veo un canal que tiene demasiados videos y algo aquí hay algo que no está funcionando hay algo que no está funcionando hay descubierto América 19 horas un día un día uff no pues es que ya sabemos que está fallando que está fallando vosotros que verías que está fallando compañero lo habéis visto está claro lo que está fallando ¿no? oala tú lo sabes porque lo has visto no no y porque no sí porque sí si es en frío sí no se entiende no se entiende car no se entiende no se entiende nuestro canal realmente entras y no se entiende dices el santoral esto que va el santoral a pilar huevos ¿de qué trata? tienes que fijarte tienes que fijarte en el símbolo Membrillo TV en nuestro escudo te tienes que ver que es un podcast y te tienes que fijar en eso en la foto de la miniatura para ver que es un podcast porque Membrillo TV luego el santoral a pilar huevos realmente y lo más importante que ya lo ha dicho que le preocupa un poco pasando el cursor por el número de vídeos y fijándose en los seguidores desde el principio por favor quiero miren antes de que yo dé mi opinión por favor vamos haciendo este ejercicio también las personas que ya tienen más experiencia o que están conmigo dentro de la academia que están dentro de la comunidad privada ya deben de saber ciertos patrones ya las personas que están más activos aquí ya deben de saber lo que voy a decir por favor me gustaría que diéramos opiniones siempre respetuosas y siempre lo más objetivas posibles que opinan acerca de este de este canal y amigo de Membrillo TV vamos leyéndolo vamos leyendo un poquito voy leyendo aquí que dice Gonsus dice no hay un enfoque dice acá las miniaturas son aburridas bueno a ver que más dice no debe subir vídeos así pero pregunten por qué más descanso en cada vídeo están dando como algunas cosas no hay nicho no hay nicho dice no sé qué voy a ver con esas miniaturas no sé qué es santoral exacto no despierta mi interés exacto muy bien estamos viendo recuerden que todo esto dice por ahí échala por ahí échala claro que sí échala no exacto páralo 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 oye que es de verdad que es alguien que 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 él él para muestra un botón mira su canal de youtube mira su vídeo de verdad que yo no sé si lo consumís pero que el tío y además que ha tenido que 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 hay que entender que o sea hay que mirarlo o sea la reflexión no puede ser nunca positiva si tú te tomas que el que te está intentando dar a mí esto me está sirviendo muchísimo más que los que me dicen que oye pues está súper guay lo que hacéis hostia pues realmente lo estamos subiendo tenemos 500 y pico vídeos y no hemos llegado ni a los 1000 suscriptores ni a las horas y luego más cosas porque nosotros no voy a contar aquí los tres hijos de nuestro canal pero tenemos muchísimas horas con cosas que son muy random muy random que no es realmente lo que nosotros en cierto modo es verdad todo lo que están diciéndonos es verdad y es la opinión de la gente o sea nos puede gustar más o menos esa opinión de su chat ahora eso es de su chat y ahora el dirá también subiendo más contenido del que el espectador puede consumir es correcto ¿qué más? ¿qué más ven? ¿qué más notan? dice aquí Juan Carlos Franco ha llegado al mentirón primero ve si funciona el vídeo y luego experimentas no hay que saturar el mercado se mezcla todo veo demasiados frecuentes se mezcla todo se mezclan temáticas obvio bueno vale vale se mezclan temáticas cola entonces ¿qué hacemos? hablamos de un podcast y hablamos solo del escarabajo pelotero y nos liamos con el escarabajo pelotero hasta que me sangren los cojones del escarabajo pelotero si somos un podcast y hablamos de todo ¿de qué coño quieres que hablemos? de momento yo también te digo que es igual este hombre tiene un nicho perdón este hombre tiene un nicho porque habla de cosas es que no se focaliza acaba de decir Don Roque nos focalicemos ¿en qué me focalizo? ¿me meto con el santoral a muerte y me meto en qué ropa llevaba aquel día que se murió y lo hicieron santo o lo beatificaron? ¿o somos un programa de variedad? ¿este hombre sabe lo que tenemos en mano o no lo tenemos en mano? yo creo que de momento de momento él puede que ya lo sepa o no lo sé ¿vale? pero ahora lo averiguará de qué va nuestro canal igual que se ha suscrito al canal míralo a ver déjeme ver no sabe de qué trata el canal exacto la primera pregunta que yo les haría justamente sería eso ¿de qué no sabe de qué trata trata el canal? ok podríamos decir que es curiosidades aunque yo entiendo un poco por qué está así esto antes de entrar hay de ver por qué que supongo que lo vamos a ver en la parte de podcast claro sí ahí lo va supongo y esto a ver amigos de MembrilloTV no me van a dejar mentir pero yo supongo que simplemente cada vez que ellos hacen un podcast tienen una temática distinta de que hoy vamos a hablar de tal cosa hoy vamos a hablar de tal temática hoy vamos a hablar de tal cosa y después de ahí de los mismos podcast de los mismos episodios recortan un fragmento y lo convierten en video y es lo que están publicando estoy en lo correcto por eso es que te demuestre lo está viendo de tal cosa de los animales y al día siguiente hablaron no no páralo páralo aquí no hay ninguna de las miniaturas donde ponga podcast claramente solo en el mensaje que tú le pusiste somos un podcast de variedad en el cual no subimos ni para atrás que eso es el mensaje que ganaste el concurso entonces ya se sabe que es un podcast el hombre no es no es adivino vale pero aquí el espectador no lo sabe tiene que mirar el logo vale pero que ahora mismo no está siendo no está siendo adivino lo se lo hemos dicho se lo has dicho tú con antelación vale vale y lo has dicho ya antes a ellos que ya lo entenderán porque es un podcast o sea no es que también lo ponen en la foto sí pero bueno entonces vamos a sacar estos extractos y lo hacemos video y lo publicamos dígame si estoy o no estoy en lo correcto está en lo correcto quiero ver que aquí los amigos de MembrilloTV nos digan correcto eso es fácil de determinar ah muy bien ahora eso es un arma de doble filo porque justamente aquí los los José ama los usuarios de aquí ya te dijeron que no se entiende pero yo lo que ha hecho claro la gente los usuarios los usuarios José ama los usuarios de aquí ya te dijeron que no se entiende pero yo entiendo por qué no se entienda o sea sé por qué el contenido es así dice aquí mira más información sobre este canal vamos a ver qué dice acá no hay nada más es que alguien me dijo mira su descripción pero pensé que la descripción había algo interesante no la no tenemos puesta descripción ahora ya sí hace cuánto comenzamos observa que hace cuatro días en cuatro días ha subido uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho videos en cuatro días o sea dos videos por día ocho videos páralo páralo ocho videos y porque no ha visto los shorts porque shorts justo en ocho días en cuatro días hemos subido ocho o nueve shorts más en fin que suerte que no los vio porque si no mucho contenido cuánto cuántas personas están viendo el directo pregunta Nubis ciento y pico creo ciento y pico y entramos en el problema que dice Maga y es que estamos subiendo más contenido de que el usuario puede consumir nosotros siempre decimos que aquí hay un problema de consumo justamente cuando tú produces más de lo que consumen entonces no hay forma humana de que el usuario lo obligue a ver más videos no porque publiques más tiene que ser que tu usuario recurrente los vaya a ver más ejemplo yo publico un video a la semana la gente los está viendo digamos los ve un promedio que digo está bien para mí está bien subo dos videos a la semana digo no se ha bajado siguen teniendo buenos resultados son muy similares los dos está muy bien empiezo a subir tres cuatro cinco seis siete ocho nueve al principio tal vez la gente lo va a empezar a seguir pero va a llegar a un punto en el que ya no me van a seguir el ritmo es el primer problema que detectamos vale pues yo ese problema lo tenemos súper fácil con subir un video cada cinco meses seguramente subiremos muchos de productores de anuncios o bueno ahora está frivolizando pero ya ese problema que tenemos y que ha hecho tanta milla lo tenemos lo tenemos muy bien porque lo que hacemos ahora es espaciar más los videos entre vídeo y vídeo se espacia más porque ese es el principal problema que está viendo toda la gente en su chat o sea yo me lo tomo como vale lo voy a probar si hay que subir más espacios para ganar muchas visualizaciones lo tenemos claro y tenemos contenido para meses con todo lo que hemos hecho o si lo seguimos haciendo a menos igual podemos guardar contenido para meses seguimos os quiero decir algo estoy afectado yo estoy afectado yo os lo digo muy en serio ayer me fui a dormir muy tarde y hoy me he despertado súper temprano y delante del ordenador a intentar cambiar cosas a intentar tal luego el audio si quieres guardia no sé si me va a dar vergüenza o no pero te he enviado un audio que es deprimente al 100% claro pero yo realmente no me he quedado bien porque son muchísimas horas las que paso aquí y yo aquí me estoy planteando el seguir en esto o no familia me estoy planteando que estoy dejando muchas cosas importantes en mi vida por este sueño porque nos gusta pero no vemos la manera o sea ya al principio si no subes porque no subes si subes poco crees que no está subiendo poco porque también hemos tenido épocas de todo luego si subes porque subes mucho porque subes mucho ahora las miniaturas bueno las miniaturas que ahora lo veréis las miniaturas de la temporada 3 son horribles ahora las miniaturas pues yo creía que bueno ahora que mezclamos eso ha jodido mucho y porque te lo has tomado a lo personal porque te lo has tomado porque el estilo de la miniatura lo has hecho tú el estilo lo has hecho tú y te ha dicho que lo que has hecho tú no le gusta a nadie y eso no es verdad y por eso yo te estoy dando y te he dicho tantas cosas porque lo que lo que estás diciendo aparte de que a lo mejor puede ser constructivo o no primero es blanco es contenido blanco porque la miniatura le puede gustar esta miniatura por ejemplo le puede gustar a alguien o no pero no puede decir que no está trabajada y que no es interesante curiosidad de animales ¿vale? claro porque tú si tú quieres ver animales picaría ahí otra cosa es que diga la polla más grande del elefante aquí y con una flecha que salga a la pincha del elefante si hay que hacer eso se hace pero no está diciendo yo no veo que esté diciendo que entiendo que te lo toman a lo personal porque es una cosa que has apostado tú por tener esta estética o no es que todavía no lo has dicho pero dice que son repetitivas y que son muy iguales todas ¿no? ¿no? dice eso ponlo a ver ponlo a ver de contenido para la forma en como los usuarios lo están consumiendo en primer lugar es eso eso es en la parte de los videos aunque yo creo que uno de los mayores problemas si no estás sumando horas viene desde la parte del podcast desde la parte del directo vamos a ver aquí tu sección de podcast aquí esto es una cagada esto es una cagada monumental bueno pues hay que plantearse varias cosas cuando alguien espera visita se afeita el culo ¿vale? se afeita el felpudo quería decir entonces si tú te pones a que te revisen el canal deberíamos de haber visto y deberíamos haber limpiado la puerta de la casa para la visita ¿vale? entonces creíamos que nuestro canal estaba bien no al menos yo lo creía al menos yo lo creía que lo estábamos haciendo bien en plan bueno pues ya llegará ya no llegará el pelotazo ya no pero claro es que si soy frívolo son dos años intentando buscar una suerte que no llega y son ahora mira mira la variación tú dices que son dos años ¿vale? cuando empezamos a subir vídeos fue en noviembre del 2022 ¿vale? es un año y tres meses entonces es manera de ver las cosas y de cuando ya te metes en un bucle de negatividad que te has metido tú desde ayer ya son más de dos años porque llevamos más de dos años y son años y tres meses esto es una mierda porque no subimos de visualizaciones el mayor vídeo que tenemos de visualizaciones no tiene nada que ver con lo nuestro y son muchas cosas que te meten en un bucle y te va y te y te esto es para ti ahora viene a darnos candela con lo del santoral creo que viene ahora vale pero es que a él bueno vamos a verlo vamos a verlo y ahora después hablamos eh Don Ro vea estabas a punto de decirlo dilo si quieres no importa te he dicho es lo que iba a decir porque te ha cortado en la cortinilla te iba a decir no me acuerdo pero se me ha ido se me ha ido dime dime que ibas a decir pues estabas en eso que yo entraba en un bucle de negatividad claro que ha entrado y ya todo es negativo ya son más de dos años yo creo que trabajando trabajando editando llevas tú tres meses menos trabajando haciendo el vídeo llevas desde esta temporada la temporada la cuatro y la cinco o sea tienes que empezar a ver a ver más más meses llevamos ¿no? subiendo vídeos trabajando tirándote tú dos días para editar un vídeo no hemos trabajado nunca tanto como ahora quiero que lo entiendas que tú ahora cuanto más tiempo estás trabajando con el ordenador ahí con el vamos está clarísimo no hay lugar a dudas entonces en dos meses o en cinco meses no creo que se pueda ver porque es una marca personal no estamos subiendo nada nada de carnaza nada de frases que es lo que sub que es lo que sub que es lo que este hombre ve y este hombre no me refiero los usuarios de este canal hacen bueno Rino por YouTube no sé me estoy yendo por hacer vamos a ver a este que estoy enfocado ahora me Don Ro ahora si quieres me dices cómo se puede enfocar uno mejor tenemos cuatro episodios desde Twitch para el mundo esto es MembrilloTV y está presentado por el ok dice desde Twitch entonces tu red principal es Twitch ¿tienes una comunidad que ya respalde en Twitch o ¿cómo lo estás haciendo? cuéntame un poquito esto porque me intrigó un poco comunidad de diez, once en nuestra media tenemos tres tenemos solamente estos cuatro cuatro ¿cuánto estoy aquí? y aparte tres por cero siete el cinco nueve por cero tres y luego ese es el número nueve cuéntame más acerca de tu podcast de dónde tienen comunidad ¿no? porque este error lo he visto muchas veces gente que ya tiene una pequeña comunidad en Twitch se pasan a YouTube y a veces la gente que ya está acostumbrada a Twitch no se va a pasar a YouTube a verte y debemos entender algo en YouTube cuando no te conoce la gente la verdad es que va a ser muy difícil poder tener muy buenos resultados porque nadie te ubica nadie te conoce ¿esto es verdad? les voy a poner que es verdad porque es verdad me parece maravilloso pero que no es que lo estemos haciendo mal que es verdad que es verdad que el caballo blanco de Santiago era blanco es verdad pero no lo estamos haciendo mal de hecho vamos a hacer el ejercicio en vivo todos 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 los que estén aquí respóndanme si a ustedes les aparece un video en YouTube recomendado en tu pantalla de inicio si aparece cualquiera de esos que estamos viendo aquí con fiebre y consecuente 9x03 membrillo TV número 9 aquí nosotros no hacíamos las miniaturas aquí nos editaban también los videos esto no lo hacíamos nosotros pero es lo que se está enfocando y lo único malo que está diciendo porque tú plantearte dejar esto porque no gusta el contenido no gusta lo que está haciendo lo único que está diciendo aquí es que las miniaturas no están bien ¿crees que podemos hacer las miniaturas de otra manera? no 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 solo eso creo que nuestro canal tiene muchas cosas tiene muchas cosas o sea no tenemos un nicho claro creo que nuestro canal tiene muchísimos videos para los resultados que obtenemos creo que nuestro canal tiene muchísimo trabajo para lo que estamos obteniendo vale pero pero el único error que está viendo este hombre es lo que te estoy diciendo es que las miniaturas no son atractivas bueno pero es que con lo primero es que lo primero como ha empezado ya es para mí lo más clave esto no me gusta el esto no me gusta que tenéis 500 vídeos y 900 suscriptores quiere decir que cada vídeo no llega ni a dos suscriptores por cada por vídeo y que que no llega ni a dos suscriptores por vídeo vale hay gente que con que con 3 4 6 12 o 20 vídeos ya llega al menos a los 1000 y a monetizar y ni te cuento las horas si entramos en lo de las horas pero que que yo creo que este señor creo que este señor está dando su opinión verídica y real y a él le importa una mierda decirnos que si bien o que si mal yo creo que está haciendo un trabajo sensato donde yo aprendo de lo que me está diciendo intentando mirar en donde he fallado pues en todo lo que me está mostrando de momento yo no le puedo quitar la razón yo tampoco se la estoy quitando simplemente que me está ayudando a hacerlo mejor tú lo estás viendo desde el punto de vista de que te está hundiendo y a mí lo que me está sirviendo es de una de muchísima ayuda fuera de si me lo veo más más realista o está hablando está hablando cosas muy neutras muy blanca de cualquiera persona lo podría decir de cualquiera persona desde su posición de que tiene un canal de ZX personas y ahora lo único que está diciendo o lo único que estoy viendo yo es que tenemos que cambiar las miniaturas y cambiar los títulos y de ahí ya se empezará a subir y espaciar los tiempos de subida de vídeos entonces como eso lo estamos haciendo mal pues yo ahí veo una fuente de inspiración para porque como este hombre sabe tanto y es tan bueno si hacemos lo que nos dice pues está claro que vamos a triunfar porque yo mi contenido yo no lo puedo hacer yo aquí me planteo muchísimas es que yo aquí me planteo cosas de las visitas hemos tenido muchísimas de hecho luego si queréis analizamos nuestro canal visitas hemos tenido muchas y no hay gente que vuelva y no sé por qué tampoco o sea esto también son cosas que yo después de ver esto ¿por qué? porque me frustré me emprasqué y empecé a mirar cómo se miran las analíticas empecé a mirar a ver por qué si vuelven no vuelven no vuelven porque no vuelven ¿qué pasa con lo que hacemos? hacemos los shorts que hacemos muchas veces no tienen nada que ver hacemos cocina la gente que venga por cocina si vea a un gordo chillando a San Agapito de Tarameo dirá esto qué mierda no quiero volver aquí yo por ahí lo entiendo que hay que focalizarse y no hay que sacar ni comidas ni sacar una cabra hablando ni sacar yo en la furgoneta diciendo gilipolleces ni mierda de esas si no quieres si no lo ves yo veo dentro perfectamente hablando a nosotros y cocinando porque somos nosotros y somos marca y es la marca personal de nosotros y es haciendo nosotros las cosas que los que vengan con la cabra o los que vengan con la comida no vuelvan ¿qué quieres? ¿qué hacemos? no vuelve entonces ¿qué tenemos que hacer? solo hacer cocina solo hacer cocina para que vuelvan eso ¿eh? seguimos viendo el vídeo y así ya yo lo hago después y te aparece esto ¿quién de aquí? si no los conocen que estoy seguro que la mayoría de los que están aquí o todo yo aquí no para decirte que estábamos en la temporada 5 era mucha gente escribiendo en el chat y le puse que estamos en la temporada 5 que hemos aprendido de muchos errores que esto estaba mal o sea realmente esto estaba mal en el año en el que subimos esto podía funcionar pero esto ya no funciona o sea esta miniatura sí que sabemos que no perdón en vez de haberle dicho estamos en la temporada 5 que aquí yo creo que es cuando ya volví que te dice me da igual que esté la temporada 5 me tenías que decir que ya hemos ido subsalando cosas y eso desde hace dos temporadas pero dijiste la temporada 5 y ahora te responde de una manera bastante fea la admisión no te conocen quién si le daría click a alguno de estos videos si te apareció en tu página de inicio bueno ya es una transmisión en vivo pero que te apareció esto quién de aquí le daría click por favor necesito amigos y familiares gracias por suscribir no la comunidad seguramente quién le va a dar historia de España mira gracias historia hispana uno que está viendo el programa lo único que le tiene es que mire su canal ¿sabes? sale un super chat en el momento que está analizando el de otra persona y dice en dos meses lo he logrado lo único que quiere los viewers de esa persona y los suscriptores que le analicen su canal y lo que veníamos lo que veníamos buscando que era que nos dijera que estaba bien muchas gracias muchas gracias y como siempre y como siempre lo he dicho gracias mona lo hacéis genial todo esto no 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 eso no ayuda eso no ayuda no podéis decirnos lo hacéis genial cuando viene alguien que realmente se dedica a esto y no ha visto ni un puto podcast nuestro cojala no ha visto nada nuestro y nos está diciendo que hacemos mal lo de youtube mona está diciendo que lo hacemos bien nosotros porque nos ve le gusta o nos quiere dar la pierna pero ha visto el contenido este hombre no ha visto no podéis decir que hacemos mal el puto podcast o la mierda que estamos haciendo cojala me cago en el como no estamos llegando a la gente no estamos llegando a la gente pero este hombre no te ha dicho que no estamos llegando a la gente este hombre está diciendo que las miniaturas que hizo el argentino o la argentina esa era una puta mierda y la mierda esta que hicimos porque no sé por qué está eso ahí guardado no se está grabando no está diciendo ninguna puta no está diciendo que el contenido sea malo coño buenas tardes consejos ni los otros canales ni nada es por ti porque realmente estás haciendo las cosas bien estás haciendo las cosas de manera correcta ¿por qué no te quedas coño tú? no lo he escuchado porque está diciendo las cosas bien y está diciendo la manera correcta solo he escuchado eso solo he escuchado lo otro a ver qué dice aquí de cosas bien y cosas correctas no lo he escuchado no lo he escuchado que no habrá dicho que no delante Rino Rino no nos digas que hacemos las cosas bien porque no las hacemos no las hacemos ni por nada más no es ni por mis consejos ni los de otros canales ni nada es al otro es al que le ha dado los cinco pavos que si lo estáis haciendo bien al otro es al que le ha dado los cinco pavos porque realmente estás haciendo las cosas bien estás haciendo las cosas de manera correcta y eso es importante gracias mona muy bien por ti te felicito por estar monetizando muy bien claro que se puede dice a ver vamos a leer sus sus respuestas historia hispana vamos a ver queréis que analicemos el canal de historia hispana porque está monetizando en dos meses no 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 cambiemos de tema no no pero no pero lo voy a buscar lo voy a buscar para verlo después para verlo yo en mi casa y llorar porque alguien subiendo con alguien nada más que viendo el nombre es inteligencia artificial hablando de cosas de historia con un fondo hecho por realidad virtual y una frase buscada en wikipedia seguro estoy 100% seguro que no es un historiador del arte con un colega suyo hablando de tontería hablando de cosas o intentando informar o desinformar a la gente como hacemos tú y yo y me parece que te estoy como convenciendo o como o como que yo espero que de esta conversación salga algo bueno estoy como convenciéndote a muerte de que de que de que no es que guste lo que hacemos que gustará o no gustará pero lo estamos haciendo y yo creo que vamos yo soy así y así seguiré gracias historia hispana historia hispana donado 5 no desfallezcan se puede claro que se puede dice a ver vamos a leer sus respuestas vamos a ver yo no le daría claro tú dale al tuyo no creo yo no yo a ninguno pues yo no no lo vería por el hecho de no conocerlos exacto no vería estos cuatro putos de lo que está preguntando es de este la pregunta de este hombre es le daría si sale en vuestro feed de youtube a estos cuatro vídeos que están en morado y con una miniatura de un calvo y otro y otro no por otra razón yo tampoco le daría la verdad es que yo tampoco le daría a estos no a estos no a estos no a estos no a los otros pero es que igual nos gusta a nosotros el rollo pero a la gente no por eso luego viene el segundo debate con nuestro público y espectadores porque yo lo necesito porque es que o yo salgo de este bucle o hombre yo espero que salga de este bucle y si no tienes no no bueno no quieres que sigue aquí mira bruno dijo bruno ahí está bruno el clavo la respuesta que esperaba mucho pues no lo vería por el hecho de no conocerlos en youtube vale bien construir tu imagen poco a poco si tú empiezas con un formato o sea los podcast no es que no se pueda crecer con podcast claro que se puede crecer con podcast muy bien ahora si tú no tienes una audiencia ya que te respalde de manera sólida es difícil en primer lugar que la gente dice bueno a ver antes de que le dé mi opinión aquí me embrillo puso algo déjeme leer un poquito primero lo que nos puso para estamos en la quinta temporada dice estamos actualmente en la temporada 5 ok a la gente no le interesa suena feo pero a la gente no le interesa qué temporada estás ni siquiera te conoces que le suena tu temporada 5 y tú lo que querías decir es que en la temporada 5 ya estamos haciendo las cosas mejores y se vaya al apartado de la temporada 5 a la lista de reproducción de la temporada 5 y ahí en esa lista de reproducción supongo que cambiaría la cosa no sé no saben que hay temporadas yo imaginaba lo del 3x05 justamente era mucho como lo de Netflix cuando ves Netflix que te dice al capítulo de tal temporada esa parte lo entiendo pero debemos entender que el usuario promedio que no te conoce YouTube es una plataforma en la cual te pueden descubrir en Twitch es muy difícil de descubrimiento sé que están en la verdad en Twitch el otro día porque nos hicieron una raid entonces vinieron tres seguidores más pero hemos tenido seis o siete programas donde no ha venido nadie 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 a darle ahí un seguir nadie en seis o siete programas hemos tenido o más que no ha venido nadie a darle un seguir es que yo no sé pero tú pero hacemos algo para que ya pero que lo que vengo a referirme guardilla lo que vengo a referirme esto realmente nos lo pasamos esto lo hemos hablado y nos lo pasamos bien y hacemos cosas pero realmente no nos estamos tomando si se refería se refería a nadie nuevo mona no me lo aprecio no a vosotros claro 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 mona no 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 me refiero a los que venís o sea vosotros sois esa pequeña comunidad consolidada sois vosotros sois los cinco que estáis aquí o los seis es que no somos más a lo que me refiero yo es que tiene toda la razón que en Twitch no suele venir nadie a dar un seguir o que se quede aquí mirando o yo que no lo sé o si porque luego ves los números dices por el canal por este stream han pasado 20 personas coño y de los 20 no no lo sé igual no ha llegado en un momento adecuado igual estamos viendo un vídeo reaccionando algo que ya no lo sé no lo sé o es que la gente le cuesta se queda mirando y luego no le da el click porque también a veces lo que son las horas de reproducción en Twitch no están tan mal tampoco para las medias de viewers que hay no lo sé entonces lo que iba a decir que nosotros está claro que nos conocimos haciendo esto era pandemia estábamos en casa nos gusta el tema de la tecnología nos gusta nos gusta venir y hablar de las cosas pero desde hace unos meses desde septiembre nos lo estamos tomando a lo profesional o sea queremos conseguir algo estamos a punto de sacar un producto al mercado que si quieres lo hablamos ya o no o yo que sé pero estamos a punto en esta negatividad y en esta bucle de negatividad como pues ya va a sacar el producto pues hemos hecho una inversión porque tenemos algo para una tienda o sea hemos abierto ya lo contaremos no quiero decir lo que lo estás diciendo es que claro yo no sé si ya no lo sé guardi ya no porque estás dentro de un puto bucle estás metido en una mierda que estás metido tú solo ahí tus cojones porque yo porque no sé vamos a terminar de ver esto y ya lo quitamos haciendo ahora nuevas formas para intentar potenciar eso pero soy completamente ajeno a Twitch no te puedo ayudar en ese aspecto pero en YouTube sí en YouTube si el usuario no te conoce en qué se va a basar para poder darle click a un video díganme ustedes si ves un video de alguien que no conoces en qué te basas para nos dan clicks nos dan clicks tenemos muchísimas visualizaciones de clicks tenemos videos con 26 con 26 visualizaciones y tenemos y tenemos videos y tenemos videos con o sea mira hoy en las últimas 48 horas tenemos ya videos 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 largo no habla de videos largo pero de videos largos no da igual un video que otro no vale pues en videos largos tenemos pues sí en videos largos tenemos 14 24 16 porque no llama es que en los shorts lo que está criticando este hombre son las miniaturas y el esquema en los shorts no hay miniaturas los shorts es lo que sale las miniaturas son las que y no hay un texto que ponga para que lo que está diciendo que no es atractivo ni toda su comunidad está diciendo bueno que son cuatro lo que está hablando y tú del canal los demás están poniendo quiero que vea el mío quiero que vea el mío quiero que vea el mío son cuatro los que están hablando de los cuatro que están diciendo que no picarían porque no saben de qué va el podcast coño eso no es para deprimirte eso es para echarle un par de ni un par de guavos ni un par de mierda es para hacer para poner las miniaturas mejor es un toque de atención entiendo que te la has tomado a lo mejor por lo personal y no tienes que tomártelo por ello a lo personal pero como de frustración no a lo personal en plan yo estoy orgulloso de lo que he hecho poca broma una cosa no quita a la otra pero por eso ahí te ha tocado el corazón no, espera no, porque te voy a decir bueno, dime, dime porque estás diciendo que estás orgulloso de hacerlo y te está diciendo uno que no está bien hecho ahí es donde te ha tocado la frustración y donde te ha tocado el corazón y has dicho hostia estoy poniéndole todo lo que puedo y es una mierda no lo vería nadie y lo que están hablando son de estas cuatro miniaturas padre perdona ya habla tú no, ya está no, es igual ¿cómo va a ser igual? lo has dicho tú ya ah, vale, vale pues eso entonces eso digo cuando te digo que te la has tomado a lo personal bueno, ya está ya lo he dicho no lo voy a repetir vamos a terminar ya aquí termina porque ahora se va por los cerros de dúvida y dice que hay podcast que lo hacen mejor que nosotros dale click dígame respóndame por favor pero bueno dice aquí luego resumimos los capítulos pero resumidos y los dividimos por secciones del programa pero es que eso a la gente que no te conoce no le interesa no le interesa vale entonces ¿qué contenido hacemos? si este es el contenido que hacemos ¿qué es lo que ahora da ahora nos da ejemplos ya sé ya da contenido que interesa a la gente como alguien que roba supermercados alguien que que tiene la cara tapada en otras postcas contenido que interese si nuestro contenido que nuestro contenido que hacemos es hablar de quién de qué animales mata más por lo que hay que poner en la miniatura eso es lo que saco yo tú sacas frustración y desidia y yo saco fuerza y me cojo de la crítica que está haciendo me cojo que en vez de poner curiosidades de animales hay que poner el animal que mata más es el mosquito o cualquier cosa con clickbait que pongamos y no ceñirnos a lo que nos dice los títulos que busquemos en GPT o las mierdas que busquemos para poner los clickbait hay que poner cosas que sean clickbait de verdad eso es lo que veo yo que es muy difícil hacerlo es difícil hacerlo sí un mono sí claro pero hay que hablar de un mono con hacha si no sería clickbait falso exacto aquí están dando las respuestas correctas les pregunto yo nuevamente a todos y que vayan leyendo ahí si ves un video de alguien que no conoces porque te garantizo que todo el día descubres un canal nuevo o te aparece algo una recomendación de alguien que nunca has visto pero si la temática o la idea es interesante lo que están proponiendo en ese video o sea el título es interesante la miniatura es interesante pues entonces le vas a dar una oportunidad sin importar quien sea en qué temporada vayan sin importar que pongan otras redes no importa nada de eso solamente le va a interesar que en el momento que él ve tu primer video que ese es su primer contacto contigo le generes algo le generes alguna emoción le generes curiosidad le generes cierta la emoción y la curiosidad hay que mostrársela en la miniatura luego ya si mostrando curiosidad e ilusión en la miniatura no logramos mantener a la gente es verdad es cuando entrará la frustración mucho texto te lo leo yo hola llevo un rato viendo y os digo que yo no conocía que hacíais este proyecto y al menos me enganchasteis pero porque os lo estáis pasando bien vosotros y así hacéis que guste a quien lo ve entre porque hablasteis de la tienda entré porque hablasteis de la tienda pero sinceramente tanto el martes como hoy he entrado porque me gusta lo que hacéis gracias gracias muchas gracias agradecemos esas palabras yo las agradezco de corazón de hecho no estamos comentando mucho el chat pero yo lo estoy leyendo todo hoy porque yo hoy necesito no me no por que me digáis cosas no 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 necesito eso realmente realmente yo estoy abierto a todo la mejor forma para que nosotros aprendamos checo ala que no te das cuenta que eso lo tienes que quitar esto así no podemos responsabilizar a la gente que nos diga lo que hacemos mal no 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 pero opinión porque la crítica de a mí me gusta yo lo agradezco y por eso estáis aquí pero es que no lo sé hacer mejor y veo que no estamos llegando y que no vamos a llegar si seguimos como estamos no vamos a si seguimos como estamos haciendo que la miniatura es mal o el podcast yo acabo de decirte una cosa y vuelve otra vez a que el contenido es malo y este tío no te ha dicho que el contenido sea malo porque no tiene ni puta idea lo que hacemos aquí y ni lo tendrá nunca ¿cómo se llama? oh tú me has visto no ha dicho que el contenido sea malo de hecho cuando te vea y si viese el contenido y si quisiera ayudarte te hubiese suscrito por lo menos hubiese suscrito al canal de hecho bueno igual hay un tope y por eso no lo sé igual el tope le damos nosotros justamente era el tope que nosotros no lo sé tío a mí es que me cae bien y agradezco mucho lo que ha dicho pero que tiene gente que le está diciendo que le gusta hay una muchacha que ha entrado nueva por aquí están tus pipa que ha entrado nueva porque ha entrado nueva del pueblo y te está diciendo que te gusta y te está escribiendo al tipo este que te ha dicho que eran miniaturas de la temporada 3 que son moradas y con el puto con tono en amarillo no le gustan y no picaría en ella y tú te estás planteando quitarte del medio del podcast del youtube porque un tío te ha dicho que no le gustaran las miniaturas y lo único que hay que coger yo lo único que cojo de esto es que las miniaturas hay que hacerlas agresivas hay que subir un vídeo hablando de Samantha Justo es me cago en el pecho de Samantha Justo y eso es lo que hay que poner en el DS que hablamos de animales ayer maté un tiranosaurio con la punta de la polla y eso es lo que hay que poner en la miniatura y eso es lo que voy a intentar poner y eso es lo que yo vamos pienso eso yo no saco de aquí de que esté haciendo mal lo que está haciendo tío ah y lo que dice Mora y un vídeo y subir los vídeos distanciados que es lo que está diciendo que hay que hacer para tener éxito que yo tururú tururú para los gurús que dicen para tener éxito si no tendrían millones de suscriptores no solo 200 inscritos 200.000 tendrían millones pero tiene muchísimas visualizaciones bueno yo te digo que este canal ganará en los meses más flojos ganará 1.500 euros como lo sabes si no se puede decir lo que gana YouTube lo ha dicho lo voy a denunciar ahora no se puede decir por contrato lo que gana YouTube pero creo que puede enseñar alguna estadística no pero no se puede decir hay gente que la no lo sé me suena algo así me suena o enseño otro canal que no era el suyo y era eso algo así muy bien la gente como vosotros y para sí para él efectivamente es que Koala está súper agradecido y hay que estar agradecido porque no lo haya hecho pero de esto vive él vive de gente que quiere hacer cosas y todo su canal incluso Koala ayer estaba mírame el mío mírame el mío y nadie de ahí estaba mirando el suyo estaba esperando a que mirara el suyo el nuestro ¿no te acuerdas de algún canal? claro claro sí sí antes lo hemos hablado sí y tú sabes que esto lo hemos visto a veces esto lo hemos visto no son las veces que hemos dicho a ver si nos toca yo lo he visto a veces tú me has dicho de verlo claro porque me has dicho mira el vídeo este porque dice tutorial de cosas blancas de cosas que se saben nosotros lo que está claro que no tenemos ni puto idea de nada pero no me digas que el podcast lo hacemos mal porque es hablar dos personas de cosas que no sabemos nada podemos hacer podemos tener mal la miniatura podemos tener mal mal tenemos la cadencia de subida de vídeo a la red podemos tenerla mal pero que tú y yo hablemos y tenemos dos 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 versiones diferentes y dos puntos de vista totalmente diferentes lo exponemos y nos abrimos aquí como tal a mí no me puede decir que eso lo hago mal porque no porque no me puede decir que eso no lleva a ningún lado yo lo que lleva por igual a la a la pero si tú pero si ves a Eruztada de Grefg y ves a Eruztada a la otra gente y la gente se lo traga si ves a un chaval que se llama Digimario mosquearse porque falla falla un puto gol en el FIFA y la gente se lo traga si vemos cosas si vemos a un tío que vemos tú y yo que vemos a un tío pegándole una paliza a otro cuando lo está afeitando lo está afeitando y le está haciendo masajito a la cabeza y nos lo tragamos y tiene 10 millones ¿cómo coño me vas a decir que eso no sé que es interesante tío? es brutal él que tiene que haber un rato para un descosío tío es que no no además que yo que sé que siempre venimos o sea dentro del humor intentamos que yo siempre le he dicho a mí y a mí y eso que a mí no me gusta verme en los vídeos te lo prometo que no me gusta verme en los vídeos porque me da hasta vergüenza ¿sabes? esto de la vergüenza para mí me da eso no me mola mucho pero realmente a mí el programa pues me pongo programas anteriores que que para recordarlo que me gustan o sea en fin no bueno ya digo que que sacas de bucle ese que no creo que la gente siga a lo mejor nos quieren doler un poco la píldora o pero ¿qué necesidad tiene? Mona el ruso este tendrá el ruso la trini la gente que te ha dicho algunas veces que lo haces bien el el tipo en bata la hermandad de la barba la gente que no ha visto tus colegas tipo en bata tipo en bata y los sopapos pero pero hacen otra cosa no sí no sí no no pero quería quería decirte que esto son increíbles o sea que me parece esto sí que me parece que deberían dar un pelotazo extremo tú no tú no que lo des los demás tú no lo des no vamos a hablar de nosotros que no vale por eso porque yo te estoy diciendo que esa gente esa gente te ha dicho que le gusta lo que hacemos los sopapos que tanto te ha dicho que nos gusta lo que hacemos el tipo en bata vino aquí y le gusta el rollo le gusta y tú ahora porque un tío te ha dicho que las miniaturas o que no hacemos bien unas cosas te plantea dejar esto yo voy a eso solo lo que me importa es lo que tú dices no me importa lo que digan los demás lo que tú dices porque me atañe a mí no es que no me importe lo que digan los demás ¿entiendes? claro yo lo único que te quiero decir que no te lo vas a sacar que eso le vas a seguir dando vueltas y al final mañana serán dos años y medio y vas a seguir viendo cosas negativas a esto y no lo veo no lo veo justo para mí y no lo veo justo sobre todo para ti para tu cabeza porque tú tú serás muy grande pero te estás haciendo daño a ti mismo me refiero a que serás listo a la hora de manejar tu emoción tu gestión emocional ¿cómo se llama? tu emoción pero te estás haciendo un daño de la hostia porque es que no vale de nada que mucho trabajo para no sé qué y no es verdad no es verdad es que lo mismo tú has visto los anuncios que estás picando en un pozo y llega y se va justamente cuando estás llegando a eso por eso me está pareciendo tío que estabas picando en un pozo y ahora tú te quieres ir y yo voy a seguir porque voy a seguir te vas a ir tú o no porque voy a seguir haciendo continuo porque me gusta y yo creo que por eso no quiero que te vayas voy a seguir picando y voy a dar en el puto caño y voy a saltar el agua a la cara ¿sabes cuál es lo que te digo? y el otro se va y no voy a picar a otro lado y ahora nos ponemos a hacer otra cosa y cuando nos pongamos a hacer otra cosa va otro a hacer este podcast y triunfa y aunque no triunfemos uff no puedo espera sigue tú sigue tú ¿dónde vas? bueno hola bueno que eso es lo que yo quiero decir coño no te vayas bueno voy a comer pipa de la tri que yo lo que quiero decir que no sé quién que hay por aquí porque no estoy viendo no estoy viendo nada porque estoy hablando con él solo y no estoy viendo nada lo que quiero decir es que no se tiene por qué no se tiene por qué agobiar no se tiene por qué agobiar en ese sentido porque el chaval este no es que no ha dicho nada no ha dicho nada malo es que primero que no ha visto el contenido ha visto la entradilla y solo ha visto lo ha visto a 1.7 y no ha visto nada y nada no se está todavía ahí tiene los cascos con la puta cola bueno pues eso tío tío y tías pero bueno que tiene razón que youtube no es más que es portada y es que así 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 ha silenciado el micro coño te ha llorado fuerte ya está estoy aquí pero es que youtube es así de injusto y es así se juzga por la portada y ahora mismo ha dado un golpe de realidad este hombre que su canal se llama quiero ser youtuber que todavía no lo es parece ser porque quiere serlo no lo es entonces el golpe de realidad es que las miniaturas no son buenas eso es que es lo único que saco y la cadencia y la cadencia de los vídeos pero que tampoco creo que sean habrá vídeos que suben más vídeos que nosotros y triunfe más mucho bueno mucho bueno hombre trini esto esto de los repos cada vez que me da un eruto me acuerdo de la trini habrá habrá gente que suba muchos más vídeos y triunfe igual o más que él y no y no y el problema principalmente que dice que Koala se agarra al problema ese es que subimos muchos vídeos para los pocos para los pocos de esos que sean para los pocos suscriptores y ese es el mayor problema la solución todavía si ese es el mayor problema la solución todavía es mayor es mucho más fácil la solución es mucho más fácil y el mayor problema que tenemos es que subimos muchos vídeos tenemos la solución en la palma de la punta del vídeo derecho oye acabamos de ver el vídeo va acabamos de ver el vídeo y cambiamos de tercio, tío. Porque si no, mal. Porque si no lo haces, créeme, el usuario ni siquiera va a saber que tienes temporadas, ni siquiera va a saber que tienes otras redes, no le va a interesar nada más. Pero si me estás presentando tus podcasts o tus videos como algo que no es llamativo desde un principio, no te van a decir... Que no es llamativo desde un principio, la miniatura. Volvemos siempre a la miniatura. ¿Lo entiende eso? Sí, 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 sí. Sí, 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 lo entiendo. Vale, vale, sí sé que lo entiendo, pero quiero recarcarlo para que nos sigan extendiendo. Descubrí, no te van a dar la oportunidad. Suena un poco feo, pero así es la realidad en YouTube. La gente le da la oportunidad a lo que se le hace interesante, a lo que despierta, a la curiosidad o algún tipo de emoción. Las miniaturas le despiertan emoción. Vuelvo a retar, porque es que hasta la saciedad. Este hombre solo ha visto las miniaturas. Sí, pero han pasado, más de 17.000, no sé, una barbaridad de gente por nuestro canal que ha visto el contenido, que ha hecho clic, o sea, que ya ha estado en la miniatura después. No quiero volver otra vez al tema que lo entiendo. Pero que hay mucha más gente que 17.000, que es que 17.000 se da una puta mierda. Que hayan pasado por un vídeo por encima y le hayan dado sin querer porque el niño se le había caído el chupeta al suelo. Es que la gente que ha entrado y ha visto el vídeo un segundo, ¿quién no le ha gustado? ¿Mi calva no le ha gustado? Que le dé por culo. O si no le gusta la calva que le dé por culo. Que es que tiene gafas el chaval ese en la cabeza. No le interesa a la gente esa. Interesa a la gente que se quede. Aquí no sé cómo explicártelo. Que el tío este no ha dicho a veces. Que lo entiendo. Entonces, vamos nuevamente acá atrás, un poquito. Vamos. Ya entramos a la sección de podcast. Tenemos cuatro capítulos que no me dicen nada. El Bunker Membrillo TV. Nadie le va a dar clic, te soy sincero, más que las personas que ya te conozcan. Obviamente, para los que ya te conocen y que has generado una fidelización, a ellos sí les va a interesar. Ellos cuando vean el Bunker Membrillo TV van a decir, ah, ok, es de ellos porque los ubico, porque los conozco, porque me divierto. Pero cuando no es así, entonces se basan justamente en que la temática es interesante. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. La temática de la miniatura. Vuelvo a repetir. La de miniatura. ...de alguien que hace podcast y que lo hace muy bien. Ahora va a pasar una gente que lo hace muy bien. Lo hace perfectamente. Lo hace maravillosamente. Obviamente, también él ya generó a lo largo de muchos años una audiencia muy fidelizada. Muchos años. Pero, suponiendo que también que ya sea muy grande este canal que te voy a mostrar, el que lo ha hecho grande no nada más es que ha generado esa fidelización, sino que para las personas que no lo conozcan y para las personas que nunca lo han visto y que no sepan quién es, su primer contacto es un contacto más agradable. ¿Por qué? Porque te plantea una temática interesante. Y lo he mostrado ya varias veces en este canal o en este tipo de transmisiones. Es el canal de Doble G. Él es una persona que entrevista a cualquier persona que tú dirías, esa es una persona común y corriente. Si alguien te lo plantea como ven a... Ahora habla, está hablando de Doble G, adelántalo un poco porque, o sea, hasta que no pone él este como muy blanco. Te va a contar quién es Doble G y lo que hace. Vale, esta miniatura, esta miniatura es la buena, pues vamos a hacerle igual que esa. A tomar por culo Marcos, a tomar por culo todo y sé que eso es lo que a lo mejor te puede doler porque los Marcos eran tuyos. Entonces, no, 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 no solo eso. No, bueno, eso se puede poner embarcado, si es que no... No, 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 si lo pones embarcado, si lo pones embarcado, qué mierda, está hablando, ya no está hablando de que tiene medio millón de visitas, que me estás contando. Vean esta persona que está acá del lado derecho, el del lado izquierdo. Y hay que ponerse, en vez de las gafas que te pones, que pones una gafa, coño, violeta, porque eso es lo que mola en una miniatura. El que dirige el podcast es Gus Grit, pero el del lado izquierdo, si tú lo vieras, en la calle tú dirías, es una persona normal, no me interesa su vida, no me interesa su historia, pero, este... Pero como el mensaje, porque yo, yo si veo esto, si veo en la miniatura, a mí la más, bueno, a lo mejor le interesará la misma forma de robar en un submercado, le interesará, yo creo que este símil que te hace, le interesará que le interese, a mí no me interesa saber cómo robar en un supermercado, ¿a ti te interesa? No, no, claro que no. Este es el vídeo que dice él que está muy bien hecho. Pero, ¿esta persona te enseña cómo es que roban en supermercados, cómo es que lo hacía, porque tal vez él lo hacía? Pero es mucho más, sí que es más llamativo. Sí, sí, pues por eso, en vez de poner las curiosidades de Guardilla en el título, habrá que poner cómo Guardilla se entera de la tabla, o yo qué sé, es que yo no tengo ni puta idea, eso es lo que no tengo ni idea, cómo se hace eso, o cómo se pone el clickbait. Pero este vídeo, él está hablando de este vídeo porque sabe, mira, este vídeo lo ha visto a él, a ver si me puedo explicar en este vídeo. Este vídeo lo ha visto a él y sabe que habla muy interesantemente de cómo robar en el supermercado. si él ve nuestro vídeo de cualquiera de Membrío TV, ve nuestro vídeo y sabe de qué va, este por ejemplo, cualquier, a ver tu canal, y ve este vídeo nuestro y sabe que aquí estoy hablando de las, aquí en este capítulo de la zorra está hablando muy interesantemente de una zorra que salió en Eurovisión. Si lo sabe, también te puede hablar con esa pasión. ¿Sabes por dónde voy o no? Sí, sí, sí. No creo que este vídeo de soy una zorra sea... Te entiendo, te entiendo. Adiós. Te entiendo perfectamente. ... justamente de toda la mafia que hay detrás de y no nada más eso. Podemos ver que todos sus vídeos siempre son de personas que normalmente tienen una vida tradicional. Algunos, obviamente, ya lo hace con famosos, con personas muy famosas. Este... Pero... Está buscando un vídeo que haya visto a él para decirte qué va el vídeo, ¿eh? No solo con la miniatura se puede ver. Yo entiendo que hay que cambiar los títulos para hacer más clipbiteros, pero ahora mismo está buscando un vídeo que sabe cuál es, ¿sabes? Lo que él empieza a hacer, mira, por ejemplo, mira, esta persona que de hecho aparece censurada, no se ve su cara, pero hacía narcotúneles y cómo pasaban, te explica de cómo era que pasaban mercancías y todo a través de estos túneles secretos, etcétera. O, por ejemplo, aquí lo que nos está quiere decir es que busquemos la temática, que hablemos con gente interesante y que... Pero ya estás menospreciando otra vez a la gente con la que hablamos y me estás menospreciando a mí y te... No, no, no. No, espera, espera. Nos estamos menospreciando a nosotros mismos. ¿Y por qué no somos interesantes? Que hables de lo que tú quieras. Este hombre hacía narcotúneles. Yo no había buscado un narcotraficante para hablar con él. El túnel, lo sé. Nosotros podemos hablar de otras cosas y que sea tan interesante como nosotros queramos que sea interesante. O sea, no es buscar a gente interesante. Ya, 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 ya. Pero yo creo que yo creo que es lo que está contando él. No que yo lo piense, sino que creo que es lo que él está intentándonos decir, ¿no? Porque... Vale, pero está mal dicho entonces. Vale, pero... Pero tú estás diciendo que busquemos gente interesante. Pero si... Él no sabe... Él no sabe que nosotros trajimos al general de España de la hermandad de la barba. Entonces, él no tiene ni puta idea de quién somos. Si es que no lo sabe, Koala. Entonces, no te puedes venir abajo por eso, coño. En el caso de las personas de... de que compraban en una cadena comercial que se llama Costco, compraban roscas y compraban postas. ¿Eso dónde lo pone? ¿Dónde pone que compraban Costco y las vendían más caras? ¿Dónde lo pone en esa puta miniatura? ¿Para qué lo explica aquí? ¿Dónde lo pone? Tío, ¿dónde lo pone? Ya, ya, ya. Que esa miniatura sea tan interesante. Coño, que pone las rugidas de tripas más fuertes y Costco. ¿No pone otra cosa? Ya. Tres y luego los revendían y que aquí se hizo todo un... Eso fue súper viral esto. Entonces, en su época, ¿no? Y te cuenta justamente cómo operan este tipo de cosas. Este... Entonces, toma personas normales y te cuenta una historia extraordinaria. Entonces, la gente que lo va a ver, o ya sea porque utilizó alguna persona muy conocida, pero, por ejemplo... Él tampoco lo... Mira lo que ve de su... Mira lo que ve. Mira lo que ve del podcast. Solo habla del podcast ese que ha visto y solo ve ese trocito. Lo hace muy bien. Lo hace muy bien esta gente. Lo este de acá. Mira, es una persona que también aparece censurada, pero te dice mi vida como profesor y director de una escuela primaria y te dice que los maestros andan con las alumnas. Yo te he hablado de una red de... Bueno, me estás intentando darnos un ejemplo de un canal que funciona. Igual él lo consume o no, pero... los directores, etcétera. Entonces... No, lo consume directamente porque sabe de lo que está hablando sin decirlo. La intención es buena, que sí, que no... Pero si es que yo totalmente estoy pensando que es buena la intención y yo me estoy tomando como lo buena que es la intención. Me estás diciendo que haga cosas mejores de las que estoy haciendo. Ya está. Pero no del contenido porque no tiene ni puta idea. Ya. Está hablando de miniatura. Esta raya, ¿te acuerdas que esta raya es la que teníamos nosotros al principio? Este formato de podcast que teníamos nosotros al principio. exactamente igual con una raya que partió a la mitad. Ya está. Tentea la idea. No te interesa quién es él, te interesa lo que tiene para contar. Ese es un ejemplo, te digo, muy vago. Espera, que dice Leo que tiene el remedio para nuestra... para nuestra... Es que bebamos, o sea, el remedio para todo, el remedio ruso para todo. Voy a por bebida. ¿Me dais un minuto? También voy a por el vaso, no lo tengo por aquí. ¡Vaya chapa! ¡Vaya chapa que os estamos metiendo, eh, chicos! Soy un hombre sabio. ¡Vaya chapa que os estamos metiendo! ¡Mira cómo está! ¡Mira cómo está esto! Se va a congelar y tú cuando lo saques de aquí. Yo también voy a por bebida. ¡Vamos, va! ¡Coño! ¡Toda por bebida! Y Coala ha ido por bebida de verdad porque ahí tiene, que ahora lo voy a decir, ahí tiene una bebida que es de este color, pero yo creo que es el nexty. Porque antes cuando se bebía el ron hacía así, ahora cuando se bebía cuando se ve ese y dice que es ron hace... O sea, que a mí no me engaña, a mí no me engaña. Yo no soy tonto. Yo compro el Mega Mark. No me jodas. ¡Vamos, nada! Neo y yo queremos destilar cosas. Bueno, más Neo que yo. Me he echado un poquito más. Vamos a muerte ahí. Estamos abiertos. El internet está en mi dirección. El internet está todo en mi dirección. Destillation. Yo creo que ahora le habrá quedado claro mi postura con respecto a que haya dicho que se va. Creo que la verdad ha quedado claro. Y yo supongo que él también quiere... Que quería exponerse así de esta manera porque le hacía falta porque haya hecho... Pues está jodido y necesita eso. Y ahora cuando todos vengan decimos ¡Eh! Te tengo aquí pa' pelo. ¡Ay! Destillation, chaval. Dice Mora que nos va a mandar un reconstituyente recién destilado para cuando tengamos bajones. Ya, pero todo... Ahí está, eh. He dicho que cuando viniera a cohala a dejar a todo el mundo ¡Eh! ¡Vamos! ¡Vamos! Grandes. Bueno, pues va por Neo. Y... ¡Eh! Ahí está, eh. ¡Eh! ¿Qué? ¿Ya ha ido por el estilo o has cullo ya muy verdadera? Ahí está, ahí está, ya. Esta taza. Esta taza de la que le has felicitado antes. Yo sé que tú no te fías de lo que yo bebo pero es que a ti tampoco se te ve, eh. A mí por lo menos se ve lequidillo. Pero yo acabo echando aquí esta botella que tiene 30 ganas. Ya lo he dicho. Salud. Ya lo verás cuando edite el vídeo. Va, va por vosotros. Hasta luego. Mira, nada más que tienes que ver mi cara. A ver la suya. Uy, pues... Me estoy acostumbrando ya. Me estoy acostumbrando ya. Eso ya es garganta de hume. Garganta de hume, ya. Habéis visto la cara de él, ¿no? Hostia. Está frío, frío. Bueno. Bueno, va. Sigamos. Ponlo a uno por cinco. Así ya se acababa antes. Ha dicho la Trini. ¿Soy yo o me da un poco de repelud como habla este hombre? Por eso. Ponlo a uno por uno. Por eso, por eso. Pero lo que me... Lo que quiero que entiendas de esto es justamente que si la idea es interesante si la idea es interesante y la presentan de manera interesante como ese primer contacto con el usuario tal vez te puedan dar la oportunidad de conocerte pero con algo que se llame el bunker membrillo TV3x7 no lo vas a conseguir. Ahí está, ahí está. Tal vez sí pero dependerá de mucha suerte y de que tengas muy fidelizada tu audiencia en otra plataforma y que vengan para acá sí o sí. Pero eso es difícil. Es muy difícil. Yo te diría que cuando lo hagan piensen desde que vayan a hacer su propio su próximo capítulo en Twitch en donde sea que lo hagas ya ve pensando ¿Cuál es la temática de este video? ¿Cómo lo podemos hacer interesante? De hecho hace unos días un amigo que también hace como entrevistas y que trabaja con el que me va a entrevistar que se llama Oscar Guevara hizo un video entrevistando a universitarios y les explicó les preguntaba si realmente valía la pena su carrera o no. Gracias por ese superchat. Norte te ha donado 20 pesos mexicanos. Muchas gracias y entre los que le salga sorteados literalmente es aleatorio. Para que vayan a plantear su próxima transmisión en vivo plateate qué es lo más importante lo más impresionante que vas a hablar dentro de esa y esa quiere ser la portada de tu miniatura dentro de este video largo de este podcast. Ahora te decía de este Oscar Guevara él hizo una entrevista a universitarios y entre las preguntas que les hacía era acerca de que qué carrera estudiaban si valía la pena estudiar si está ¿Cuál de esas que les acabo de decir? ¿Creen? Bueno, pero mira respondió MembrilloTV la del dinero efectivamente y él lo presentó si valía la pena o no la y le dije ¿Pero por qué si tenías algo tan interesante como cuánto esperan ganar los universitarios una vez que se gradúen? Y eso porque ya alguien más lo ha hecho y está comprobado que la gente le llama la atención porque es dinero es morbo de decir a ver alguien que te diga normal es que no vas a ganar eso entonces eso mueve eso es morbo entonces justamente es eso ese mismo experimento la misma ejercicio que acabamos de hacer ahorita hazlo contigo ¿Cuáles son las temáticas que tocas en tu podcast? ¿Y cuál es la más interesante para venderlo de esa forma? Una vez que tengas la idea ¡Mal! ¡Mero! ¡Todo mal! ¡Mero! 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 ¡Todo mal! ChatGPT o de Gemini y dile este título o esta idea o generame títulos en base a esta a esta temática títulos que sean interesantes que sean clickbait etcétera ¡Mero! ¡Ja ja ja! ¿Qué dicho lo había visto? ¿Lo has dijiste tú? Es que continuó el otro pues que sí y ahí ya estaba ahí ya estaba roto ¡Claro ya! Ya estaba roto ¡Pues ahí! Pero bueno te lo está diciendo él que sí que sí es para YouTube que hay que cambiar las miniaturas cosas divertidas claro que sí pero esas es que no es que no sea para YouTube claro que es para YouTube el problema es que los aquí también voy a repetir que sin ver el canal claro que sí lo mismo lo mismo violamos y claro que es para YouTube ¡Claro! Videos que tienen más potencial de generarte horas y de generarte una sesión larga del usuario que son los podcasts los estás presentando de manera horrible ¡Vamos! ¡Hostia! ¡Gracia! Y los videos que estás extrayendo de ahí que sí podrían funcionar te digo de manera individual además de que son muy cortitos los estás subiendo demasiado juntos por lo cual no generan una conexión tanto ¡Sien maravilloso! Porque me vas a hablar un extracto de un minuto donde me hables acerca de cuáles son los animales más peligrosos etcétera pues tal vez sí me llega a interesar la temática tal vez ahí está un poco mejor elegido el tema pero es tan corto a veces también ¡Paro! ¿Por qué hay que echarse otro chupito de cola? Mira dice yo no me fío de lo que estuve de dosificador y mira y cae aquí cae 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 ¡Cae! ¡Cae! ¡Para! 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 ¡Gracias! ¡Ay! A este invito yo y dos para mí ¡Vamos! ¡Hostia! ¡Dos para ti de los que tú haces! ¡Muchas gracias por todo! ¡Mexicanos pesos! ¡Dos para mí! ¡No coño! ¡Qué buena gente! Esto de los chupitos en vaso de trago no puede ser y mira yo me lo bebo mira la cara que se me queda que no se lo bebe también que no te va a generar nada entonces yo lo que te diría es pónganle un tema que sea llamativo al podcast por lo que no se ve un tema un tema que sea llamativo a la miniatura vuelvo a repetir a la miniatura desde el momento que lo subes tienes que ponerle un título agradable un título interesante ¿Alguien se acuerda de Yo Soy Chuy? ¡Claro que sí! Yo Soy Chuy fue nuestro primer de hecho lo voy a invitar un día ya tengo preparado ahora que voy a tener más tiempo libre series de entrevistas con creadores de contenido muy grandes y que les puedan dar consejos muy importantes pero no sé si me expliqué MembrilloTV claro que tu contenido puede ser para YouTube de hecho conozco muchos podcasts que son muy fuertes y YouTube también le está apostando fuertemente este formato por eso he creado el formato de los podcasts pero te diría intenten incluso ¿por qué no hacen multistream? puedes hacer tu mismo stream al mismo tiempo en Twitch y en YouTube y en YouTube puedes hacerlo tanto en formato vertical bueno también depende de algunas otras configuras que puedas hacer pero se puede hacer multistream y puedes las personas que te vean en vivo puedes estar interactuando con ellos y los que no te vean en vivo puedes incluso si quieres ya sea o resubirlos si tú quieres y darles una estructura más específica pero en videos cortos no subas tantos y en videos largos hazlos interesantes ahí son los dos fallos no los videos voy a repetir que hagamos los videos interesantes es la miniatura que sea interesante lo que cuenta dentro del video ya cuando entre y vea que es una mierda ya hablaremos pero si decimos si decimos si decimos si decimos las cosas como son las cosas si hoy la miniatura ¿cuál va a ser? nos fulan el culo ¿no? las miniaturas vas a tener que trabajarlas mucho las miniaturas sin YouTube son importantísimas porque son lo que no no vale ya aprobo en primer lugar que el usuario le dé clic en segundo lugar recuerda que aunque tengas un buen título en la miniatura si la temática no es interesante la gente no le va a dar clic así que espero yo que te sea la temática si el título no es bueno si la temática de la miniatura no es interesante no le van a dar clic porque no estoy diciendo que si la temática del podcast dentro cuando ya le ha dado clic no es interesante no le va a dar clic el título y la miniatura es lo único que te habla aquí cola sea de ayuda yo estoy aquí leyendo el chat muy bien tú lees ya está y vámonos a pasar con alguien más aunque sea un pequeño consejo te puede hacer de ayuda vale pero te digo yo creo que YouTube y te soy sincero no nada más yo hay muchas personas que han emigrado de Twitch hacia YouTube porque en YouTube el potencial es mucho mayor que en Twitch en el aspecto de construir una comunidad porque YouTube tiene formas de descubrirte YouTube tiene exposición y Twitch desgraciadamente no tiene descubrimiento que en Twitch se puede pero es muy difícil digo yo nunca lo he probado pero tengo muchos vale entonces habla así ya está bueno ya está ahora entonces la segunda parte la segunda parte de la reflexión de hoy que saco yo que quería hablar con 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 los que realmente están con los que realmente están porque los que realmente estáis sois vosotros siempre es en plan ¿habéis pasado por el canal de YouTube? ¿habéis visto los últimos los últimos shorts? ¿la cabra? ¿habéis visto la cabra? esto ¿qué deberíamos hacer guardilla? ¿de la cabra meterlo en otro canal? ¿de el santoral meterlo en otro canal? ahora cuando vayamos a hacer lo que tenemos que hacer otro canal porque entonces no serán podcast o sea la cabra la tenso también niño vamos vamos atencia atencia otro chupito chupi que no hables cola a beber borrachi borrachi dice que lo mío no es whisky esto es ¿habéis visto el de qué? lo que yo veo es muy flojo lo que yo veo lo que dice lo que dice el anuncio este bueno el meme que hay de Blue Level Blue Level de White Level Blue Level Blue Level de Johnny Walker lo mío es de Johnny Walker el martes lo hablamos el qué bueno que me he perdido ponte otra ronda ahí va chupito chupito el martes lo hablamos no 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 que no pero que eso que porque es que nuestro o sea como temática en sí nuestro podcast pasa por cuatro cinco seis temáticas y depende del podcast tenemos las charlas de bunker el sartoral el día internacional luego las curiosidades del día luego tenemos los vídeos reacción luego que si tenemos el qué pasaría así luego o sea tenemos un montón un montón de secciones vale hay que cambiar el chip no es no son secciones lo que hay que hacer son vídeos interesantes para la gente no hay que poner que sea la sección del sartoral si quieren lo quitamos porque lo han dicho muchas veces lo quitamos ahora el qué pasaría así eso el clip está de puta madre pero no no sería el qué pasaría así sería el título sería se acaba el mundo y nosotros o cualquiera sea de eso pero eso no lo quitaría cuando traigamos a alguien de charlas al bunker nada de charlas al bunker hablamos con un ex delincuente cuando hablemos con si está pipo hablamos con el mayor con el mayor coleccionista de funko que conocemos y eso es lo que hay que hablar de pipo por ejemplo ese de pipo no hay que poner charlas de bunker coño yo he aprendido de este vídeo espero que tú también que te gusta hayas aprendido de este vídeo no hay que poner charlas del bunker charlas de bunker charlas de bunker con pipo no hay que poner eso hay que poner hablamos con el mayor coleccionista de funko que conocemos o el mayor que conocemos ¿sabes lo que te quiero decir? cuando hablamos con otra persona hay que poner hay que quitarlo de las secciones porque no son porque no son llamativas para la gente ¿vale? y luego y luego alguien de vosotros vosotros habéis visto los podcasts algún capítulo del podcast entero en youtube nuestro por ejemplo los de la semana pasada la gente que esté aquí no lo va a ver no no por si acaso no ha visto o se ha perdido alguno no porque una de dos es que una cosa es colgar el podcast entero y otra cosa es colgarlo entero pero como lo hago yo que me tiene un montón de horas pero bueno que es consumible es fun 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 la pregunta la pregunta la pregunta es hay dos opciones pegarse dos días o tres trabajando para editar un vídeo y que sea corto y el de dos horas ponerlo en una hora o subir el podcast entero esa es la pregunta ¿no? ¿cola? esa es la a ver si si es la pregunta y no es la pregunta vale la trina dice que la ha visto ella porque ahora como no ha conocido querrá ver lo que hemos hablado de antes vale supongo que eso es una vertiente después Coray está también que sé que ha visto los vídeos entero y creo que la tese también la tese también entonces aquí hay muchos parones aquí muchas veces os saludamos aquí paramos a leer los comentarios en un podcast grabado tal cual o sea descargado y tirado tal cual a youtube se vería claro pero yo lo vería yo es que solo lo veo en otros canales de podcast yo lo veo que se paren a salud ¿qué canales de podcast ves tú? he visto canales de podcast dime uno bueno pero he visto he visto vale entonces no consumas que tú hayas visto más que yo claro que tú has visto más que yo entonces déjame permíteme permíteme que yo que al ser consumidor de podcast y ver podcast permíteme que yo te diga que la mayoría de los podcast hasta los que son en directo se ponen a hablar con el público y no se escucha al público solo se escucha la respuesta entonces que en un podcast que interactúan con el público a nosotros no aquí nosotros no no sí 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 habla habla no sé cómo explicarlo no sé cómo explicarlo no sé cómo explicarlo no sé no sé cómo explicarlo por ejemplo si el de tú ves a bronca en la resistencia y vale eso no supongo eso es un late night cabrón lo puedes escuchar ya pero lo puedes escuchar igual lo puedes escuchar igual hace entrevistas hace entrevistas igual y pero cuál pero de qué conocías lo vas a escuchar eso no es un podcast eso es un eso no es un podcast un podcast es vale otro podcast eso no es un podcast oye perdóname que te lo diga así pero es que vale 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 la resistencia late night bueno vale pues entonces te diría a otros que tú me dirás que no es podcast porque igual no es podcast pero yo me los escucho como podcast no pero que tú escuchas como podcast una cosa que vale vale te lo entiendo para mí el formato podcast para mí en el formato podcast realmente no entra la interacción o sea yo quiero escuchar lo que tengan que decir los tertulianos no la interacción que tengan con los del chat salvo puntualmente algún comentario que es cuando se pide o salvo pero eso es otro tipo diferente de concepto igual que cuando te escuchas a un humorista por ejemplo que sí que interactúa con el público por ejemplo estos dos que vemos que me gustan a mí mucho los dos estos que son del otro lado del charco hablando de guadas hablando de guadas estos tienen que interactuar sí o sí con el público claro que sí porque tienen una sección que se llama papelito de público claro ahí está si no pero vale pero bueno no sé la pregunta no sé a dónde quería llegar no me he perdido porque Jordi Wilde por ejemplo Jordi Wilde que a este sí que lo veo muchísimo a Jordi Wilde no lo veo interactuar con el charco ¿y hace directo? no lo sé los podcast no son en directo son grabaciones grabadas son una entrevista grabada pero van pum 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 y yo mi pregunta no es más allá de si los veo o no los veo mi pregunta era muy clara es en plan si la gente si 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 gusta más o es preferible ponerlo todo o dejarlo tal cual sin arreglar vale con los sin los vale vale lo entiendo mi pregunta es esa yo viendo el vídeo de este hombre que la funada la funada no sé cómo se dice la funada es enfadarse no ninguna funada la opinión es que nos ha dado yo haría los vídeos el podcast lo ha dicho él lo subiría como tal y luego haría vídeos interesantes vídeos interesantes y yo lo que ya entiendo yo ya es en visión mía es no dividirlo en secciones sino es dividir la sección que tengamos de curiosidades de animales es el animal más grande es tal o por decir en vez de ponerlo en secciones de las curiosidades de animales como lo ponemos aquí es simplemente ese vídeo hacerlo ponerle como si fuese otra cosa ya luego cuando se meta estaba hablando de X o sea yo lo que he aprendido ahora mismo de esta gente es que tenemos que hacer las cosas atractivas para porque los que nos conocen es verdad que van a ir coño pues esto es la charla de buque pues esto es la entrevista de este hombre pero la gente que no nos conozca hay que ponerle algo que dijo ese hombre esa entrevista o algo que dije yo o algo que dijiste tú que sea climatero ¿has entendido lo de Pipo por ejemplo que te he dicho no hay que poner charlas de búnker hay que poner algo de los funcos para que enganche a gente del funco a Rirro el general general de hermandad de de viking de España ¿sabes? hablamos y yo eso es lo que he entendido eso es lo que he entendido y es lo que he sacado en claro no he sacado en claro que haya trabajado para nada yo creo que tenemos un trabajo muy bueno que tenemos unas bases de puta madre que es más creo que lo que tenemos si si la solución es verdad a lo que es verdad que este hombre dice y que tanto se y que sabe tanto lo que tenemos si le cambiamos las miniaturas y las mierdas en algún momento si le aparece a alguien puede ser interesante ya no sé hasta qué punto sería trabajo en balde o no eso sería una pregunta buena que le hubiese hecho yo ayer es ayer como cuando si voy a hacer la pregunta si se le cambian si se cambian las miniaturas y los títulos a los a los vídeos ya subidos nos benefician algo porque si es así tenemos un material de la hostia y si no es así yo le resubiría otra vez todo yo la quinta temporada la resubiría entera la borraría si lo hemos hecho tan mal que puede ser por eso la resubiría entera con otros vídeos y con otros vídeos no con otros títulos y con otras miniaturas miniaturas puede ser la misma pero el título de miniatura o lo que sea ¿vale? ¿sabes por dónde voy? sí, 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 sí claro te escucho te escucho asiento sí esa es la pregunta que hay que hacerle a él o pagar a alguien para ver eso pero a ver dice Coray yo esto no quiero que se me pase por alto no quiero que se me pase por alto al canal de Quiero Ser Youtuber de verdad que gracias o sea aquí realmente tenemos bueno yo me he frustrado creo que también se notó ¿no? cuando te digo la pregunta yo te agradezco sinceramente o sea para mí eres un maestro y lo digo con la mano y corazón te respeto muchísimo yo miro casi todos tus vídeos no voy a decir todos porque no voy a mentir pero los veo casi todos y te agradezco muchísimo que nos eligieras a nosotros para analizar el canal creo que me has dado como una vuelta a la realidad como que ver que publicar 500 y pico vídeos y tener solo 900 suscriptores creo que no lo estamos haciendo bien si eso en las miniaturas lo vamos a probar y y bueno y que desde aquí yo os recomiendo o sea yo os recomiendo que lo sigáis si es que queréis hacer un canal de YouTube porque yo creo pues que con este toque de atención y tal y no lo sé no lo sé es que estoy frustrado pero no lo sé no lo sé si seguir ya a ver no sé esto hay que rumiarlo y darle al cap y y a ver porque tenemos otro proyecto entre manos y bueno voy a leer lo de Coray pero a ver tampoco es justo como os estáis yo no me estoy frustrando no no yo no me estoy frustrando solo yo tampoco es justo como como os estáis frustrando hacéis el programa aquí y luego lo subí a YouTube sería diferente que grabar sin público y subiera el vídeo a YouTube o sea si no trabajáis en YouTube efectivamente si todos estamos de acuerdo Coray bueno yo estoy de acuerdo eh si te estás yo te estás refiriendo a él por si se lo mandamos yo también estoy agradecido a que hayas dicho eso pero si yo son dos formas de yo yo he cogido todo lo que has dicho que no he visto en ningún momento que haya dicho nada malo sé sé que estás viendo eh las miniaturas pero no creo que que si yo ahora opino si esos 512 vídeos estuvieran bien de miniatura no tendríamos tan pocos suscriptores entonces a lo que Coala se futra a lo que Coala se futra que es este que está aquí yo lo veo al revés o sea es tenemos oro en paño tenemos oro brut tenemos diamantes sin tallar porque si es por la miniatura si es por por el por la carnaza y los clips veis que hay que darle a Youtube para que Youtube Youtube ¿cómo se dice Youtube en inglés? Youtube ¿cómo se dice Youtube? a Youtube si es eso tenemos oro en paño tenemos puto diamante en bruto para subir a Youtube porque si es por los clips veis y por las miniaturas tenemos ahora mismo un un nicho de podcast tan grande y tanto vídeo que tenemos subido los 512 que es oro en paño pienso yo que no es así pues ya lo sé pero no me voy a frustrar por eso sino yo me voy a quedar con todo lo que has dicho y lo voy a mejorar que no soy Youtube ¿vale? ¿está entera cola? totalmente familia gracias por estar gracias por el apoyo muchas gracias Tensia Tensia sí Tensia es que me ha visto afectado Tensia para que no lo sepa Tensia es mi pareja me ha visto afectado me ha visto afectado igual que Guardilla que son los que me soportan al día a día son los que me soportan me ha visto afectado y es que no es que yo me ahogue en un vaso de agua es que realmente ya os digo que hay muchísimo trabajo detrás y ver y que alguien te diga alguien que realmente entras en un canal que te da la oportunidad para revisártelo para decirte qué tal y luego te das cuenta de que lo primero que te dice es que 500 y pico vídeos y solo 900 suscriptores es en plan Tensia es verdad es verdad es que no sé pero que no pero me gusta hacer capir esto porque me cago en mi puta madre madre te quiero como Dios te lo sabes pero bueno 512 vídeos y 900 suscriptores no es que hayamos subido pocos vídeos es que los hemos hecho mal no es que hayamos no es que hayamos subido muchos vídeos y hayamos trabajado en balde papá hemos subido los vídeos mal si esos vídeos hubiesen estado bien según las enseñanzas me encantaría saber tu nombre para decir a mí también porque ahí me sale decirte el del canal Eusebio te voy a llamar Eusebio perdón Eusebio si es verdad si es verdad no voy a atender a tus enseñanzas voy a abrirme a tu corazón papá voy a hacer lo que tú dices si es verdad eso con 512 vídeos buenos y espaciados en el tiempo que tenemos que espaciar los más deberíamos tener 200.000 suscriptores ¿es así? ¿y ahora qué hacemos? ¿a la cabra la retiramos? ¿la comida? ¿las recetas qué? no yo no la retiraba es que las recetas son short es que es un pupurrí es que es un pupurrí ¿qué es? es un pupurrí ¿qué? yo vale no lo sé no lo sé no lo sé yo la cabra yo la cabra la he quitado por tu cara que eres tú el que lo dice lo dirías lo dirías lo dirías tú no yo quiero que lo diga la cabra porque eso es la cabra de la cabra pero bueno pero es que tú puedes ser el canalla ¿no? yo puedo dar inspiración y tú puedes ser el canalla pero que no quiere dar la cara pues no se da la cara por lo que sea no te gusta dar la cara en ese sentido o decir lo que dice la cabra pues no es por algo vale pero dice la cabra que no soy yo dice la cabra vale lo dice la cabra pero es que yo eso lo seguiría subiendo si el problema no es ese que el problema es que no ha dicho la de la puta cabra la cabra la cabra la cabra pero sí que es verdad que ha dicho sobre la temática que tenemos muchos temas que no sabe pero porque la gente decía que no estamos focalizados y que somos un puto podcast que no podemos hablar de toda la vida yo no quiero primero que lo quité lo quité y te dije no fue un ultimátum pero dije que no quería hablar más de noticias que fuera íntegramente de noticias porque estaba hasta la puta hasta la polla de hablar de noticias te lo dije o no sí, sí, sí y entonces si queremos ser un noticiario hay que ser noticiario si traemos curiosidades somos curiosidades si somos Variety que tú estás cansado de decir Variety cuando hemos ido a los sitios somos Variety y no pasa una post no pasa nada o sea no tenemos que tener un nicho no tenemos que hablar de Bitcoin todo el rato ¿por qué tenemos que hacerlo? si somos Variety, tío Variety, Variety si tú quieres hacer un... si tú quieres... inténtalo vamos a intentarlo con la cabra a un canal solo para hablar gilipolleces con la cabra y solo para consejos que se te van a olvidar dentro de dos minutos vamos a hacerlo con la cabra si ganamos si es el fin ese vamos a hacerlo con la cabra pero no es ni una marca personal ni un desarrollo ni crecer personalmente pienso yo a mí que a mí lo que me gusta es hablar contigo bueno, contigo me gusta hablar contigo y a mí me gusta esto entonces si hacemos un canal automatizado de cosas de citas medio automatizado con una realidad virtual bíblicas tu cara ¿quién la va a conocer? quiero decir si tú vas ¿quién te va a nominar a ti a ningún premio a la cabra va a nominar o a ti por ejemplo a eso voy a eso voy a lo mejor la cabra gana 3.000 euros al mes habrá que hacerlo aparte pero si no quiero dar la cara yo ahora mismo quiero dar la cara y quiero no es que me quiera dar a conocer pero bueno si da el caso hola soy Manolo y ya está eso es lo que te quiero decir Buenas noches y ya está ahora nos queda ahora esta conversación es la que estamos teniendo aquí ahora yo estoy sudando un abrazo chavales yo lo he leído todo o sea que sepáis que os he leído a todos ¿vale? Coray felicidades por tu cumple no 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 si no mañana se me va a olvidar es que lo he visto hoy en Facebook gilipona gilipona pero ven tu bueno si antes me han dicho si he mirado la hora mira que he mirado la hora pero si solo hace me he hecho queda una hora es que mañana se me va a olvidar tío se me va a olvidar hostia puta a ver Koala es como cuando tú tienes que hacer un tema atractivo para tu alumno el tema es el mismo efectivamente si no ha quedado claro no ha quedado claro y creo que a Koala le habrá quedado claro el tío ese no ha visto el canal y ahora felicidades Coray te lo digo otra vez conscientemente porque tú estabas ya porque la felicidad ya estaba dentro de alguien cuando te parió y ya estaba ya estaba ahí la hora que sea felicidades Coray muchas gracias a todos de ahí a Koala da consejos que para él no tiene el cabrón no felicites a nadie me dice a mí me da fea el felicitamiento a mí no pasa no pasa la Koala es como algo que tienes ahí guardado y al final no porque sabes que se te va a olvidar y ya está y no 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 se lo va a Koala chicos Caciencilla hoy no hay Raid Caciencilla ¿qué Caciencilla ponemos? la quinta temporada tío esa es más pero cántala 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 nos podría auspiciar también Sony la quinta te porra está a punto de arrancar sintoniza los membrillos si te han echado del curro y no puedes trabajar sintoniza os queremos porque no puedo hablar os queremos te ha dejado la novia y no paras de llorar sintoniza los membrillos si te has pillado un test y no pares que escuchar sintoniza los membrillos sintoniza los membrillos nunca fue un adiós nunca fue un adiós bueno casi hoy casi volvemos con más ganas nuestra mejor versión aquí no hay problemas solo pura diversión que buenas están las pipas de lenteja mira 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 si te aburren las noticias en el debate en general pedíos unas pipas de lenteja de la trini como canta y te has sentado mal sintoniza los membrillos si te has quedado sin papel y no te puedes limpiar si os quedáis con ganas de ver más podéis ir a youtube si te has cortado el pelo y te ha quedado mal sintoniza los membrillos hombre si le decía la trini en el en el instagram venimos de parte de membrillos supongo que la próxima me dará una caja de la mejor versión muchas gracias Eli aquí no hay problemas solo puta diversión si te ahorita los membrillos y dejan de llevar ¿aún estamos aquí? los martes y los jueves no los vemos adiós